Me voy a ilusionar, pero se me da cartera No veo el campeón ya ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Ale papá! ¡Ale papá! ¡Ale! ¡No lo saquen, lo saquen que está ganando! ¡Ale, dale, dale! ¡No, no te saquen, dale! ¡Se sigue ganando, se sigue ganando! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ahora nos volvimos a ilusionar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Te amo, Dibu! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Argentina! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Argentina! 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 ¡Intentira! ¡Argentina! 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 Argentina 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 Ahora nos volvemos a ilusionar Quiero volver a Argentina Quiero ser campeón mundial Argentina 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 ¡Argentina! 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 Vamos Letaro Esta es tu oportunidad Yo confío en vos, yo confío en vos Quiero ganar la tercera Quiero hacer canción muy grande Argentina, Argentina, Argentina Argentina, Argentina, Argentina Argentina, Argentina Argentina, Argentina ¡Vamos! 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 ¡Vamos!